Mortadela Winter, mortadela winter con la mezcla precisa de sabores, con delicados cortes de jamón rosado y estrellas de tocino. Mortadela Winter, mortadela fina, alemana y jamonada. Mortadela Winter. Y están hechas con mucho vinte ya, por eso yo las saco todos los días del banco y las cuento y después las vuelvo a poner en el banco. Para que no me las roben, no soy tonto.